A POR TODOS 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 Bueno, veamos. Quizá lleve en él unos dos o tres meses. ¿Y usted cuánto lleva, teniente? ¿Y no sabe que tiene que mantener el saludo hasta que el oficial se lo devuelva? Claro. A veces lo olvido. A veces también olvida decir señor, ¿no? Sí, a veces. Pues no vuelva a olvidarlo. No, señor. ¿Ese es su uniforme? Sí, es el más pequeño que encontró el sargento intendencia, señor. Pues baje las mangas. Estoy manteniendo el saludo. ¿Por qué lleva polainas con un uniforme de la clase A? Para sujetar los pantalones, señor. Son así de largos. Pues que se los corten. Sí, señor. Quizá vaya al sastre, señor. Será mejor que vaya hoy, antes de que le vuelva a ver. Bien, chicos. Quiero que os pongáis a trabajar duro. ¿Lo veis? Me ha salido siete. Me ha salido un siete. Mira por dónde vas. Sacad la pasta, primos. Vamos, a por todas. Rápido, escondedlos. El nuevo teniente está fuera. Es un auténtico hueso. Vaya tío, es enorme y parece realmente malo. Menuda nos ha caído. ¿No crees? Bueno, se acabó la luna de miel. Es una división, Nisei. ¿Por qué todos los oficiales son chillones? Es solo para fastidiarnos un poco. Primero nos toca el peor campamento de los Estados Unidos. ¿Por qué te has alistado? Me gustaría saberlo. ¿Por qué? Porque un zorro universitario como tú me engañó con su palabrería fina. Vosotros venís de centros de reubicación. Muy bien. Probablemente estéis mejor aquí. Pero yo... Yo estaba fuera, en Iowa. Un hombre libre que ganaba 500 dólares al mes. ¿500 dólares? No. 500 dólares, sí. Sí, clasificando pollitos. Con solo verles el rabo sé si son machos o hembras. ¿A quién le importa eso sino a otro pollito? Si pagases tú el pienso, querrías saberlo. Cuando crecen, los machos no valen nada. Solo las hembras. ¿Y por qué no saben diferenciarlos los avicultores? ¿Demasiado tímidos? Qué gracioso. La clasificación por sexos es una ciencia que se desarrolló en Japón y es un campo en el que tenemos posibilidad. ¿Quieres decir que no has oído hablar de ello? Solo llegué a la cigüeña y los bebés. Estos universitarios son increíbles. Cuatro años en una universidad americana y es un vendedor de fruta titulado. Un vendedor de fruta con una licenciatura en arquitectura. Podría haber encontrado trabajo como arquitecto. ¿Por qué no lo hiciste? Por la vista. No puedo con un trabajo tan preciso. Sí, problemas de vista, claro. Solo hacen falta unas gafas correctoras para no tener los ojos sesgados. Ah, pollito, pollito, pollito. Eh, tranquilízate, ¿quieres? Por favor, Chick. ¡Vaya, vaya! ¡Qué suerte has tenido! Ojalá recibiera yo tantos paquetes. Y yo también. ¿Envías los paquetes? Pásame esas latas, ¿quieres? ¿A dónde los envías? ¿A algún campamento del Pacífico? Oh, oh. A un campamento de reubicación de Arizona. Arizona, Estados Unidos. ¿Crees que aquí estamos mal, eh? ¿Puedes conseguir jabón? Claro, hay una tienda llena de cosas. Puedes comprar todo lo que quieras, si llegas antes de que se termine. Sí, señor, todas las comodidades del hogar. Es el único barracón del campamento que tiene aseos y duchas. ¿Un barracón? ¿Todos juntos en el mismo sitio? Está dividido. Hay habitaciones para cada familia. Mi familia tuvo suerte. Solo quedaron cinco cuando me fui. ¿Os tratan así? Es difícil entender que vengáis voluntariamente. Tenemos que hacer algo. No tendremos otra oportunidad como esta. Los cabezas de Buda. Somos buenos soldados. Buenos americanos. De eso se trata. Espero que dé resultado. Claro que lo dará. He leído cosas en los periódicos sobre el 442. Sí, solo falta la lista de muertos en combate. Caramba. Es una chica preciosa. ¿Cómo se llama? Terry. Terry. Bonito nombre. ¿Es tu esposa? Todavía no. ¿Y a qué esperas? Es un buen momento para formar una familia, ¿verdad? Ah, eres un tipo muy raro. Si yo tuviera una novia como ella, tendrían que llamarme a filas. No vendría voluntariamente. No, señor. Tendrían que llamarme y llevarme a la fuerza. A por todas. Una vez más es lo único que pido. Eso es. Siete. He vuelto a ganar. ¡Firmes! Descansen. Soldados. El teniente Grayson, jefe del pelotón. Recoja el dinero. ¡Recójalo! Sí, señor. Un donativo para los fondos de la compañía, sargento. Déselo al sargento O'Hara. ¿Puede hacer eso? Es mi dinero. Quiero el nombre de ese hombre, sargento. No se puede hablar después de la orden de descanso. Sí, señor. Este hombre necesita un corte de pelo. Hay que limpiar la ventana. Los uniformes están mal colgados. Corte de pelo, afeitado, cama mal alineada, suelo sucio, lata de cerveza en un estante, botas sucias. Un cuenco de leche en el suelo, cuenco robado del comedor. Ha traído un gato al barrecón, suelo, botas, identificación, corte de pelo, polvo en los estantes, ventana, identificación, botas, basura en el suelo. Olvídese del cuaderno, sargento. Están todos en la lista. Preséntense todos para una marcha a paso ligero a las ocho de la tarde. Antes quiero ver esto impecable. Que empiecen inmediatamente, sargento. El suelo fregado, ni una mota de polvo, las ventanas limpias, las botas brillantes, las camas perfectas. Quiero las mantas tan tirantes que cuando tire una moneda rebote. De ahora en adelante vendré dos veces al día con guantes blancos y una moneda. Tú eres el experto en pollos. ¿Qué te parece ese? ¿Qué te parece ese? ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc! I wanna go back to my little ground, back in Keokiku, Hawaii. I wanna be with all the corners and by the end. Long ago, I can hear the old guitars playing. Back, a daddy. ¡Bacatadi! ¿Qué ha dicho? No he oído nada, señor ¿Bacatadi? ¿Qué quiere decir? Lo siento, señor, no hablo japonés Identificación, ventanas, polvo en estantes, suelo, botas Botas, suelo, botas La manta no está bastante tirante Polvo, ventanas, suelo Muy bien, repítanlo Vuelvan atrás e inténtenlo de nuevo Esperaré aquí hasta que todos hayan terminado ¡Bacatadi! ¡Venga, rápido! ¡Ya viene! En el combate todo vale Por eso les explicaré tácticas sucias Ahora les enseñaré una llave de inmovilización de la que es imposible liberarse El sargento lo intentará ¿Preparado, sargento? ¿Quiere que lo intente, señor? Claro que quiero que lo intente Muy bien, señor Yo... ¡Izquierda! ¡Izquierda! Y... ¡A la derecha! ¡Marche! ¡Salude! ¡Vito, fuerte! ¡A la derecha! Ha sido un beso de la muerte, tío. Un beso de la muerte. Sí, los jefazos lo tenían preparado. Ya me huele a agua salada. Inhala una vez más, ¿quieres? A ver si es el Pacífico. Sí, eso es lo que me temo. Tú y yo, chico. Solo yo quiero ir al Pacífico. Bueno, lo seguiré intentando. En cuanto pidan voluntarios, yo... Tommy, lo que tienes que hacer es hablar japonés a la perfección, para ir como intérprete. En el Pacífico no quieren cabezas de Buda de infantería. ¿Por qué? Tommy, un millón de chicos luchan contra un enemigo que tiene nuestro aspecto. ¿Y si los francotiradores nos viesen a ti y a mí? ¿Verían el uniforme? Sí, y seguramente nos tomarían por espías. Sam, te diré algo. No me gusta hablar de ello, pero quiero decírtelo. El día de Pearl Harbor llegaron aviones. Tú solo lo leíste. Yo pude verlo. Enseguida me presenté voluntario para el batallón 100. Demasiado joven. Cuando se formó el 442 volví a presentarme. Demasiado bajo. La siguiente vez me puse de puntillas. Muy bien, entré. Nos mandaron a Europa. Sí, quiero luchar. Pero preferiría hacerlo contra quienes bombardean las islas. Es el mismo enemigo, Tommy. Puede que para ti. El día de Pearl Harbor, dos personas visitaron a unos amigos. Mataron a los dos. Mi madre, Sam. Y mi padre. El correo. Vamos, chicos. ¡Esperad un momento! ¡Este es mi hermano, que está en el batallón 100! El correo, Tommy. Ve tú. No hay correo para Tommy. Oye, no hay nada para que alegría. Campaña de ultramar para el comandante. Escuadrón de combate 442 campamento Shelby, Mississippi. La tropa y el equipamiento de su unidad se trasladarán a un destino de ultramar embarcando en el puerto de Hampton Road del 1 de mayo de 1944. ¡Vamos! ¡Más rápido! La lista, teniente. Gracias, capitán. Gracias. ¿Nagasak Shoki? William J. Nisik Goka. Leonard F. Owichi Kayuka. Owichi Kayaka. Eric. Aiki Kain. Joseph E. Kamakura. Elmer. Uwaiatomi. 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 Tomato. Fujimaro. Natoshi. Shemapoto Tanshugi. Shema... Shemapoto Tanshugi. Shema... George W. Gracias. Fujimoto. Tomas. ¿Sabe a dónde nos va a llevar este cascarón? Iba a preguntárselo yo a usted, teniente. Aloha yanei. I'm sending my thoughts back home to you. Oye Sam, ¿cómo sabes que no vamos a Inglaterra? Porque se acabará todo con la invasión de Francia. Iba a ser en cualquier momento. Nosotros. Lanzados. Justo a tiempo. Agotaron el batallón 100 en Casino. Pero al menos no vamos al Pacífico. ¿Y cómo lo sabes? ¿Has oído hablar del canal de Panamá? Eh Sam, ¿tú qué piensas? ¿Es posible? Si vamos al Pacífico, llevamos tres días navegando en dirección contraria. El timonel no lo sabe. Nadie lo sabe. Es para volverse loco. Lo cojo yo. Gracias, teniente. Guía de bolsillo de Italia. El pueblo italiano ha sido alimentado con patrañas desde hace 40 años. Sus propagandistas dicen que nuestro pueblo mira a los italianos con desprecio, considerándolos una raza de organilleros y vendedores de plátanos. Sabemos que tales declaraciones son mentira. Los prejuicios raciales son ajenos al concepto americano de la democracia. Nápoles, con su historia en el viejo mundo. El majestuoso Vesubio. El castillo de San Hermo. Sus famosas iglesias. Su magnífica bahía sin igual en todo el mundo. Estos y otros muchos lugares históricos son de interés para los soldados. Aprovechen esta oportunidad. Vean todo lo que puedan. Ahora tienen la gran oportunidad de hacerlo. Todos sus gastos pagados. Algo que les costará mucho dinero después de la guerra. Querrá adentrarse por las pequeñas callejuelas. Y la única forma de hacerlo será caminando. Dese un tiempo en Nápoles para poder visitarlo todo a un paso tranquilo y reposado. Empiecen su paseo en el puerto. Los italianos echan una siesta entre la una y las cuatro de la tarde. Si esta práctica se mantiene durante el período de ocupación, se ahorrarán tiempo y paciencia posponiendo las compras a otras horas. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira lo que tengo! ¡Dios mío! ¡Pero qué suerte! ¡Son preciosas! ¡Presto y el vino! ¡Súbito y el vino! ¡Toma! ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Tomen vino! ¡Nos vamos! ¡Presto! ¡Páltense todos! ¡Arrivederci! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Vamos! Siguiendo nuestro recorrido por la pintoresca Italia, llegamos a la vía Caselin, que va directamente a Roma. Los alrededores de Roma están plagados de lugares de gran interés histórico y el transporte es excelente. ¡Un descanso! ¡Diez minutos! Todos van en coche menos los cabeza de Buda. ¡Es el padellón 100! ¡Estupendo! ¡Eh! ¡Yakari! ¡Eh! ¡Hola, paisano! ¿Está bien, mi hermano? No tiene ni un rasguño. Viene un par de camiones más atrás. Oye, ¿no tendrás una cuerda de sobra, verdad? Creo que no. ¿A dónde vais? Al mismo sitio que tú, paisano. ¿No lo sabías? Nos hemos unido al 442. Seremos una familia feliz. ¡No me digas! ¡Toma! ¡Aquí tengo una cuerda! ¡Oh! ¡Vacata! ¿Qué ha dicho? He dicho que lo siento. Lo siento mucho, señor. Muy cerca de Roma se encuentran las ciudades medievales de la Toscana, entregada de pequeños pueblos apenas tocados por la marcha de la civilización. ¡Descansen! Hola, Joe. Buongiorno, señorina. Ah, guarda, una americana que habla el italiano. Es maravilloso. Tú parla italiano, ¿sí? No capiche. ¿No capiche el italiano? No, pero me gustaría aprender. Ah, qué alto. Está abierta la puerta. ¿Cosa dice? La puerta, la puerta. Está abierta, teniente. Gracias, señorina. La dama va a arreglarme esto. Llámenme cuando avisen para que nos vayamos. Sí, señor. Sabéis, me parece que nos va a traer una botella de vino. Tal vez. Sí, tengo la impresión de que el teniente se acordará de nosotros. Así que no, si no, si no. Vamos. 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 ¡Vámonos! ¡Venga, en marcha! El teniente Grayson, no le dije que nos íbamos. ¡Santo cielo! ¿Qué hago? ¡Vamos, movemos! Parece que ha terminado. ¿Un poco de vino, cariño? Sí, señorina. ¿Pero...? ¡Pero, por favor! ¡Bravo! Veo que progresas con rapidez. ¿El suave vino, señores? Gracias, señorina. ¡Salud! ¡Felicita! ¿Qué es? ¿Qué es lo que hará? ¡Vámonos! ¡Felicita! 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 Capitán John Smith. Encantado de conocerle, señor. Qué bravo, Radazzo. Lo recordarán siempre. Era tanto generoso. Dedico esto. John Smith. Acuesto. John Smith. No me digas cómo conseguiste ese collar. A ver si lo adivino. Cosa diche. Un poco más de vino. Con piacere, cariño. Es de mi anterior regimiento. ¿Quién te lo dio? John Smith. John Smith, ¿eh? ¿Aún está por aquí? ¿Cuándo lo viste por última vez? Cosa diche. Oh, cosa diche. Tengo que encontrar a alguien que hable inglés. Vuelvo enseguida. Joe. Joe. Grayson. Su pelotón está allí atrincherado. Venga un momento, ¿quiere? Tengo un mensaje del coronel. Estuvo aquí inspeccionando nuestras posiciones. ¿El coronel? Exacto. Me dijo que le dijera que había quedado impresionado por el despliegue de su pelotón. Gracias por encubrirme. Y ahora tengo que decir de nada y ya está. Hasta la próxima vez, ¿eh? No habrá próxima vez. No se preocupe. Yo le diré cuándo se puede ir. Ya que es tan recto y disciplinado con sus soldados, a partir de ahora usted y yo iremos por el libro, ¿entendido? Sí, señor. No me importa decírselo, Grayson. Si pudiese encontrarle un sustituto le sometería a un consejo de guerra por esto. Desde que se incorporó al regimiento ha sido el único hombre de esta compañía que ha perdido el paso. Será mejor que lo coja, teniente, y cójalo rápido. ¿O se va a encontrar presentándose voluntario para todos los trabajos sucios que aparezcan? ¿Queda claro? Sí, señor. Eso es todo. ¿Le hizo un buen trabajo, teniente? ¿Dónde está Kamikura? Sam, ha ido a buscar agua, teniente. ¿Qué le parece? Nos estamos muriendo de sed en medio de un río. Quiero verle tan pronto como regrese. Sí, señor. ¡Hola, paisano! ¡Masoni! ¡Eddy! Vino recién vendimiado. ¡Salute! ¡Salute! ¿Puedo probarlo? Sí, cómo no. ¡Majalo! Una prueba gratuita. Gracias. ¡Eddy! ¡Eddy! Quédate ahí, Tommy. Cuidado. Vamos, pégate al muro. Quédate aquí. Yo sigo adelante. ¡Vamos! ¡Hacia ese lado! ¡No! ¡Gracias! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Hay alguien en casa? ¡Cúbreme! ¿Estás bien, Masami? Es un rasguño. Es un oficial de inteligencia alemán. Se disfrazan muy bien. ¡Hola, paisano! Los obuses caen más cerca desde que los alemanes perdieron este puesto de observación. ¿Y dice que uno de ellos era oficial? Sí, coronel, señor. Se la ha ganado bien. Lleve esto a la sección 2, argento. Una pena lo del hombre del batallón 100. ¿Qué dijeron en el puesto de socorro sobre el otro herido? Una herida con suerte. Van a enviarlo a Roma. Bien. Bueno, cuando pasen por aquí, visítenme. Gracias, señor. Lo digo en serio. Quiero estar en contacto continuo con los de línea de fuego. ¿Les tratan bien? Sí, señor. ¿Están seguros? ¿No hay quejas? No, señor. Bien. Buena suerte. Señor, ¿podría hablar con usted? Desde luego. Descanse, teniente. Señor, ¿recuerda que le dije que procedía de la división 36? Sí, lo recuerdo muy bien. Bueno, señor. Acabo de enterarme de que la 36 está por esta zona. Estuvo, teniente. Ya están muy por delante de nosotros. Bueno, en ese caso... Todavía pretende incorporarse a esa división, ¿eh? Oh, no, señor. Esperaba tener la oportunidad de visitarles. Haré algo mejor. Si alcanzamos a la 36, le prepararé el traslado. Oh, muchas gracias, señor. Tranquilo, paisano. Tú también estás un poco asustado, ¿eh? Da tranquilidad saber que siempre se puede acudir al viejo cuando las cosas no van como uno quiere, ¿eh, teniente? Me siento muy mal por haberme olvidado de avisarle cuando salimos del pueblo esta tarde. No sé cómo ocurrió, ¿sabe? Está bien, olvídelo. No puedo. La culpa fue mía y pudieron arrestarlo por desertor. Imagínese si llega a saberse. Los hombres no dirán nada. Yo me encargaré de ello, señor. Muchas gracias. Las lembrancas de sección, adelante. Jefes 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 de sección, adelante. ¿Eres del batallón? ¿Quién? Sí. ¿Qué ocurre cuando llenen a un hombre? A veces gritan, a veces no. Los jefes de sección no duran mucho tiempo conmigo. ¿Y cómo llegan los enfermeros? ¡Ey, enfermeros! Pasen al otro lado de la carretera. ¡Vamos! Vamos, chicos. jefes de sección, adelante. 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 ¿A qué está esperando ese gente? Oh, no lo había olvidado. ¡Gracias! ¡Gracias! Cierra la puerta. ¿Dónde crees que vives? ¿En un granero? Apártate, Sam. No vaya a ser que te afeite. Diviértete, Frank. ¿Cómo puedo perderme, Roma? La mejor arquitectura del mundo. ¿Y para eso les dan pases? Menudo artista. En las próximas 24 horas veré muchas cosas con las que había soñado toda mi vida. El foro, San Pedro, el panteón... En el otro batallón creo que daban pases de tres días. Sí, y además no iban de uno en uno. Ah, pollito, pollito, pollito. Eh, tranquilo. Por cierto, Tommy, creo que vamos a cenar pollo. No me digas. Sí, hablé con uno de los cocineros. Pollo frito. Vaya, bien. Así es como más me gusta. A mí no. ¿Sabes qué es lo que más me gusta? Esta barbacoa de cerdo. Sí, señor. No hay nada como una barbacoa de cerdo. Sobre todo como yo la preparo. ¡Correo! ¡El correo! ¡Fujimoto! ¡Narachac! ¡Yeshic! ¡Ayúlca! ¡Azocan! ¡Oh! Oh, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Ah, tienes un amigo. Capito. Señores, señorín, le amore, le amore. Domándale si le piace vino. ¿Te gusta el vino, Joe? Ah, no, no está a la venta. Tres litre. Tres botellas, Joe. No, por nada. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pierde el tiempo, vamos. Escolte, prego. Per piace. Fame, fame. Hambre, hambre. Bueno, pero ella no os la come. Pensa que lo manchamos. No comer, no comer. No, 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 no. Señore, señorina, tro-lo-lo-lo-rón, tro-lo-lo-lo-rón, papá, mamá, bambinos, uno, due, tre, cuatro. Ah. Pero Paisano es muy joven para ser papá, ¿no? Dicho que es tropello, Benny. Sí, 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 aspetiamos. Esperaremos. Tres meses. Tres meses. Tres, cuatro o cinco. Arrivederci. Nueve botellas y yo diez. Nueve botellas, diez. No. No, papá. Ey, Tommy, mira lo que tengo. Galletas. Venga, sírvete, también hay croissanes. No le gustan las galletas. Tal vez a los bambinos. Claro, sírvete. ¿De quién es la carta? ¿De tu madre? De Terry. Ey, ¿recuerdas aquella ciudad que tomamos, Subarelo? Lo dieron en las noticias y mencionaron al 442. ¿Bromeas? Sí, y salió en los periódicos, en muchos. El 100 recibirá una mención presidencial del general Mark Lyde. Créeme, es cierto. Eh, déjame ver. Vaya, ¿qué te parece? Van a sacar a tu hermano del campamento para que trabaje en una granja. El mes que viene seguro que saldrán todos. Sí, ya era hora. Hacía meses que intentaba conseguirlo. Sí, qué bien. Todos bien, nadie está enfermo. Disculpa, Sam. No importa. Te leeré el resto. Sinceramente, Sam, no reconocerías tu viejo hogar. Puede que tenga el mismo aspecto. Los barracones, las alambradas, la policía. Pero ya no es lo mismo. Nada es lo mismo. Todo el mundo sabe lo que está haciendo el 442. Y lo que más significa para mí es el cambio de los niños de mi clase. Es la maestra del campamento. Lo sé, lo sé, María. Eran pequeños, muy tristes. Nunca reían, nunca hacían ruido. Y hoy me alegra decir que tengo la clase más ruidosa de toda América. Todo va mejor ahora, ¿eh? Sí, Camago, muchísimo mejor. ¿Cuánto te echo de menos, amor mío? No encuentro palabras para decirte cuánto te quiero. ¿Cuánto...? ¡Arivederci! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Nos vemos mañana. Tengo que ir a la oficina a recoger mi pase. Vengo a decirle que hemos llegado, señor. Ah, bien. Llega justo a tiempo. Gracias. Sargento, dígale al chofer que vaya a la cochera, ¿quiere? Sí, señor. Tiene el depósito lleno, señor. Listo para salir. Yo también estaba listo para salir. Cambio de órdenes. Tenemos que volver a primera línea. Es una faena. Alguien me dijo que sus padres eran de Roma. De un pueblo cercano. Algún día la veré. Seguro. Nos encontramos con algunos amigos suyos mientras estaba fuera. Su antiguo regimiento. El 36. Nos cruzamos cuando volvían. Las maravillas de Texas ya no podían más. Así llamaron al 442. ¿A dónde fueron? Dicen que serán trasladados a otra zona de operaciones. ¿Lo dice en serio? Parece que se quedará con nosotros hasta el final de la guerra. Me ha listo para luchar contra los japoneses y acabo luchando a su lado. Tiene gracia si lo piensa. Oh, no sé. Muchos de nuestros padres nacieron en países enemigos. Ítalo-americanos, germano-americanos. Eso es distinto, señor, y usted lo sabe. ¿Por qué? Bueno, por... ¿Por la forma de los ojos? ¿O por el color de la piel? Dígame la verdad, señor. ¿No preferiría estar en otra compañía? Si conociese otra mejor. Pero no la conozco. Eso es todo, señor. No tiene que ser tan formal. Fue idea suya ir por el libro. Eso fue hace mucho tiempo. Hasta luego. ¿Cómo le fue, teniente? Genial. Espero que el sargento de intendencia cuide bien a tu cerdo. Sí, espero que lo alimente muy bien, para que esté gordo y bien alimentado cuando volvamos del frente. Eh, Frank, mira, mira eso. Debe ser una antigua villa romana. Sí. Se ve que es romana por las columnas. Escombros de otra guerra, ¿eh? Resulta difícil creerlo de hace más de dos mil años. ¿Cuántas batallas se habrán librado aquí? Napoleón, Carlos Magno, César, Alejandro Magno, hasta remontarnos a tiempos bíblicos. Sería mejor luchar como en aquellos tiempos. Lo leía en la Biblia. Tu ejército elegía a su mejor hombre. El enemigo elegía a su mejor hombre. Había una gran pelea. Dos hombres. Uno moría y se acabó todo. Yo nomino al teniente Grayson por nuestro bando. No, no sabría a quién animar. Es una especie de cuartel general y parece que están preparados para abandonarlo. Con todos esos mapas e informes y una ametralladora nos impide acercarnos. Un poco más a la derecha. Treinta metros. ¿Quiere más? Allá voy. Treinta metros a la derecha. ¿No me han oído? Sí, de acuerdo. Vamos, demos un paseo. ¡Eh, vosotros! ¡Eh, vosotros! ¡Eh, vosotros! ¡Eh, vosotros! ¡Eh, vosotros! ¡Eh, vosotros! ¡Tome el mando, ahora! ¡Eh, vosotros! ¡Mantengan fuego de mortero! ¡Adelante! ¡Continúen! ¿Dónde está ese mortero? No creo que estas columnas sigan aquí en la próxima guerra. ¿Qué pasa con el mortero? ¡Aquí ya voy! ¡Tengo que desmontarlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dese prisa con el mortero! ¡De acuerdo! ¡La ametralladora! ¡A la derecha! ¡Cincuenta metros a la derecha! ¡Corto, corto, corto! ¡Cincuenta metros más! ¡Ahora a la izquierda! ¡Solo un poco! ¡Eso es! ¡Machácalos! ¡Corto, corto, 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 corto! ¡Para, corto! ¡Corto, corto! ¡Corto, corto! ¡Corto, corto, corto! ¡Jizo un poco de parte! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! ¿Qué soldados son estos? ¿Chinos? ¡Japoneses! ¿No se lo dijo Hitler? Japón se ha rendido y ahora luchan a nuestro lado. Es mejor que ir andando. Quizás atravesar Italia a pie no fuera tan malo. ¿No habéis oído el último informe? ¡Vamos a embarcar! ¿Embarcar? Y así abandonamos la soleada Italia para navegar por los siete mares hacia... ¿hacia dónde? Creo que al Pacífico. ¡Ten cuidado! Lo siento. Guía de bolsillo de Francia. ¡Tommy! Teniente. Te dije que no forzaras la pierna. La estoy cuidando, teniente. ¿Por qué te fuiste del hospital? Ya estoy curado. Tres semanas es mucho tiempo, teniente. ¿No te das cuenta que oficialmente eres inhabito? No sé si proponerte para una condecoración o un consejo. Tuve que salir del hospital, señor. Oí que el 442 se iba al Pacífico. Y entonces, bueno, me dejarían atrás. Señor, tal vez aún luchemos contra el Japón. ¿Es eso posible? No, Tommy. Nos vamos a Francia. Qué tos. La cogí en el hospital, ¿sabe? Y aún me dura. Bueno, adiós, teniente. Adiós, Tommy. Están a punto de participar en la expulsión de los alemanes de Francia. Justo al oeste de la riviera francesa, al sureste de Francia, se asienta el puerto de Marsella. Ciertamente serían muy afortunados si fueran destinados a esta preciosa ciudad. Sin embargo, lo más probable es que les destinen a provincias. Las habitaciones con baños privados aún siguen siendo escasas en los pueblos de provincias. Y no siempre tienen calefacción central. Pero hay muchas compensaciones. Por ejemplo, llevarán el desayuno a la habitación sin coste adicional. En los trenes franceses, primera clase equivale a nuestro billete especial. Segunda, a los coches salón. Y tercera, a los vagones normales. Si los trenes franceses son menos cómodos que los nuestros, recuerden que también son más baratos. Viene siendo todo igual. ¿Quién tiene hora? Las dos y veinte, señor. Gracias. ¿A quién cree que debería haber, señor? Sección uno o personal. Son los que asignan los nuevos relevos. Pero no van a poner a dos hermanos en el mismo pelotón. Mi hermano pequeño tiene mucho despropajo, señor. Y es posible que acabe convenciéndolos. Ya estaría mal que estuvieran en el mismo regimiento, pero en el mismo pelotón. Sí, también estaría mal que mis padres recibieran dos telegramas del Ministerio de Defensa al mismo día. ¿A dónde va? Creo que me reuniré con mi pelotón, señor. ¿No cree que se está excediendo en sus deberes, teniente? Siempre me olvido. Y ya hace dos horas y veinte minutos que soy oficial. ¿Cómo va eso, Grayson? Oye, Sam, ¿crees que están bien? Claro, con un poco de frío. Me sentiré mejor cuando llegue el correo. Hace tiempo que no llega. Me pregunto cómo le irá a mi hermano. Yo también. Creo que ya lleva tres semanas trabajando en esa granja. Eh, O'Hara, queremos el correo. Escríbele al diputado de tu zona. ¡Atención! Descansen. Continúen. ¿Qué os parece? ¿Han ascendido a un cabeza de Buda? O'Hara, el guerrero irlandés. De eso puedes estar seguro. Y ahora dejaos de bromas. Tengo algo que deciros. Eh, descansen. Se merece un poco de cortesía militar. ¿Sí, señor? No me lo han asignado todavía, pero parece que me darán el mando de otro pelotón. Así que es probable que no nos veamos con frecuencia. Solo quería deciroslo. Bueno, adiós. Va a ser un buen jefe de pelotón. Sí, mientras dure. Puede quedarse esos galones. Sam, mira qué edificios del siglo XVII. Sí, voy a echarles un vistazo. Ve tú también, Tommy. Yo te vigilaré el cerdo. No se alejen del tren, soldados. Estoy harto de ir a buscar rezagados. Acatadí. ¿Qué ha dicho? Gracias, en japonés. Son muy educados. Disculpen, disculpen, disculpen. Hola, guapo. ¿Cuándo aprendieron esa canción? ¿Cuándo? Sí, ¿cuándo la aprendieron? ¿La qué? La canción... Alorma, San Juan. No, 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 no. ¿Cuándo la aprendieron? Ah, la semana pasada. Soldados. ¿La división 36? Creo que sí. De grande. ¿Todavía están aquí? No, partí. Ayer. Au revoir. ¿Qué ha dicho titla? Oh, c'est un americain, voyons. Vaya, vaya, mi amigo el tejano. Buenas tardes, señor. Sabe, teniente, lo había catalogado como un hombre testarudo, pero nunca pensé que tendría el empuje suficiente para trasladar a todo su pelotón al 36. ¿Trasladarlo? Sí, teniente. Nos han agregado a la división 36. Supongo que eso nos convierte en tejanos honorarios. Que me cuelguen de un árbol. Ten cuidado con los cuatreros, socio. ¿A qué le parece eso? Pensé que le agradaría, teniente. Este es el hombre que buscaba mayor. Elija a uno de los ascendidos para relevarlo. Ayuno en su pelotón, señor. Ojera. Bien, que asuma el mando. ¿El mando de mi pelotón, señor? Nos han solicitado un oficial de enlace para el cuartel general del 36 y que corozca bien el 442. Pero, señor, siempre he estado en primera línea. ¿Cree que estoy cualificado para un puesto en el cuartel general? Creo que lo hará bien, habiendo deseado esto tanto como lo ha deseado. Pero ya no lo deseo, señor. Recuerda que le dije que solo quería visitarlos. Tengo muchos amigos en la 36. Pero ninguno en el cuartel general, supongo. Lamento no haberle podido enviar a su antiguo pelotón. Coronel, por favor. Recibirá instrucciones. Pasajeros al tren Texas Express, adelante. Vengan a ver Houston en todo su esplendor. ¡Sí, señor! ¿Qué te parece la artillería tejana, forastero? ¿Forastero? Oye, yo también soy tejano. Pues toma asiento y tómate un té de menta. No estaría mal, Frank, pero vamos a volver al pueblo. Tendremos que esperar allí algún tiempo. A Tommy le encantará volver al pueblo en el que dejó a Paisano. ¿No es maravilloso el amor? Hola, forastero. Aloha. Solo hay una cosa que no me gusta de estos cabezas de burro. Hacen las trincheras demasiado pequeñas. Hola, amigo mío. Está aquí el pequeño Paisano. Está aquí. Paisano. Hola, Paisano. Estás muy bien, chico. Estás estupendamente. Sí. Ven aquí. Estás guapísimo. Buen cerdo. Le ha echado de menos. Yo a él también. Oh, gracias por haberlo cuidado. Muchas gracias. Gracias. Es muy amable. ¿Qué pasa? ¿No fuma? Si fumó, esperaba algo para comer, tal vez, para los niños. Chocolate, galletas, cualquier cosa, tienen tan poco, tan poco que comer. No tengo nada para comer. Cambie los cigarrillos. Con dos paquetes, al menos le darán un par de pollos. Aquí no. No quedan pollos. Nada. Está bien. Volveré más tarde. Detesto pedírselo. No será mucho. Solo nos dan una ración. Para ello será un banquete. Ojalá pudiera conseguir algo más. Bueno, adiós. Adiós, amigo. Adiós. Gracias, muchas gracias. Ahora tendremos comida para los niños. Canacas, soldados de Hawái. Pare un momento. No tardaré. Bajaos de ahí. Venga, sube tú. No, no quiero. Venga, yo te aguantaré. Adiós. ¡Hasta la próxima! ¿Qué? ¡Eh! ¡Aah! ¿Quiere un vaso de vino? ¡Mercí, mercí! Ya verá cómo le gusta. Dígame, ¿de veras son japoneses los bajitos? Eh, pequeño, ¿quieres saber si sois japoneses? Creo que podemos decírselo, ¿eh? Son nuestra nueva arma secreta, soldados del crepúsculo. ¿Soldados del crepúsculo? Sí. El ejército les pone inyecciones para que se vuelvan amarillos. Les ordenan salir al atardecer cuando empieza a ponerse el sol. Con esa luz el enemigo no puede verlos, ¿entiende? Ese tipo lleva toda la noche buscando jaleo. Si hace un chiste más... ¡Tommy! Teniente Grayson. ¿Cómo va esa piel? Como nueva, teniente. Hola, muy bien. Hola, teniente. Oye, ¿quién te da tantos ganas? Ya no les importa quién llega a sargento de pelotón. ¿Por qué no toma un trago con nosotros? Gracias, Frank. Quiero saludar al sargento de mi antiguo pelotón. No, machan. Enseguida vuelvo. Collins. Grayson. ¿Cómo estás? Teniente Grayson. ¿Qué te parece? ¿Echamos un trago? Estupendo. Ven, aquí hay sitio. Ese tipo tenía que ser amigo de Grayson. Te apuesto 5 a 1 que no vuelve a tomar esa copa. Saca la pasta. Me han dicho que os pagan muy bien. ¿Qué es ese asunto del enlace? Es muy fácil. Alguien de un regimiento que conoce a otro regimiento. Gracias. Mañana me voy con vosotros. ¿Qué te parece? Vuelvo a mi antiguo pelotón. ¿Quieres decir que tengo que obedecer tus órdenes? No, yo nunca trato con vosotros. Estaré con el observador de artillería. Os va a cubrir la del 442 y nunca ha trabajado con ellos. ¿Nos mandan salir sin nuestra artillería? ¿Solo con los Japos? Es una compañía buena, Collins. Muy buena. Prácticamente han ganado la guerra solos, por lo que he oído. Japos. Salgamos de aquí. Sí. Quiero respirar aire fresco. Tú ganas, Chip. Japos en una división tejana. Vaya, vaya. Un momento. Collins, no son japos. Son japoneses americanos. Ni seis. O, si lo prefieres, cabezas de Buda. Pero no japos. A ellos no les gusta y a mí tampoco. ¿Qué? ¿Eres amigo de los japos o qué? Te he dicho que no son japos. Te estoy avisando, Collins. ¿Me estás qué? Te aviso. Teniente, esos galones dorados le quedan muy bien, pero creo que se está envalentonando demasiado. Siempre puedo quitarme los galones. Cuando usted diga. Oh, Canadá. Aquí. Basoca. Dame. Jinx y Jota. No hay cartas. Ten paciencia, chico. Venga, date prisa. Kirei. Kamakura. Aquí, aquí. Yo se lo llevo. Galletas. Tikidari. Yo. Una galleta. Eh, mira. ¿Qué te parece? Dos juegos. Voy a ver a Masami. ¡Yujú! ¡Sam! ¡Sam! Wiki, wiki. Ya wiki, wiki. Todo lo que puedo. ¿Algo de mi hermano? No, todo del centro de reubicación. Y otra carta de Terry. Querido Sam, detesto empezar así, pero creo que es mejor terminar antes con las malas noticias. Vaya, no ha mejorado, ¿eh? No, Terry está bien. ¿Tu padre ha enfermado? ¿Tu madre? Es mi hermano. ¿No habrá perdido el empleo en la granja? Sí, él y un par de amigos. Un grupo les dio una paliza de muerte y les dijeron que los lincharían si volvían. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos los ojos rasgados. En algunos sitios eso es un crimen. ¿No lo sabías? ¿Qué te parece? Varemos para disparar rifles, pero no para recolectar alubias. Tranquilízate, Sam. Claro, claro, tranquilízate. Pon la otra mejilla. Venga, lárgate. ¡Vamos! ¿No os lo dije ya? Primos, eso es lo que somos. ¡Ah! Pollito, 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 pollito. ¿Quieres ir al dentista? Vamos, suéltame. ¡Ya basta! Si quieres pelea, no tendrás que esperar mucho. Nos vamos. Recoger las tiendas y preparaos para marchar. ¿Recogerlas? Acabamos de armarlas. Los hombres con los que salió el teniente Grayson han sido rodeados. ¿Todo el batallón? Lo que queda de él. Grayson está bien por el momento. El observador de artillería cayó herido y asumió el mando. ¿Qué clase de teniente es ese? Él y su amigo. El querido sargento de su pelotón. ¿Qué le pasa, Sam? Ha recibido mal las noticias. No ha sido el único. Van a enviar los relevos a primera línea en cuanto lleguen. La tanda en que está mi hermano pequeño. Tiene 18 años. ¡Eh, Grayson! Enfermeros. ¿Dónde están los enfermeros? Ahí está. Aquí, Joe. Dame un poco. Gracias. Dame un trago de eso. ¿Quieres? ¡Eh, Grayson! ¡Vamos! ¿Estás bien, Collins? ¿Dónde está la artillería de los Japos? ¿Dónde está? Wilcat 6, habla Wilcat 2. Misión, fuego. Cambio. Misión, fuego. Misión, fuego. Punto. Mike, Abel, Fátil, Bigman, Mike, Charlie, punto. Wilcat 2, habla Wilcat 6. Espere. Sale una tanda de humo. Sale una tanda de humo. No logro sacarle nada, señor. Ya basta. Envíelo al cuartel general. ¡Vamos! Bien, O'Hara. Esta es su zona. Buena suerte. Vamos, daos prisa. Esto no tiene sentido. Arriesgar nuestro pellejo por un tipo como aquel amigo de Grayson es igual que los que le pegaron a tu hermano. Si llegamos hasta el batallón perdido, ese sargento cambiará de opinión sobre los cabezas de Buda. Muchos ya han cambiado de opinión, ¿eh, Sam? Espero que Terry siga escribiendo cartas. A alguien le pasará algo bueno, seguro. Sí, señor. Me leerás en las cartas cosas buenas o tal vez me vuelva como Chick. Es duro, muy duro. Pero ya sabes cómo es todo. Lo sabemos. Es mejor ir a por todas, ¿eh, Sam? Es de lo que se trata, Tommy. Es mejor ir a por todas. ¡Eh! ¡O'Hara! ¿Estás herido? Una herida con suerte. La suerte de los etlandeses. ¡Enfermeros! ¡Enfermeros! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me alegro de que tenga alguien en quien apoyarse. No acabo de reconocerlo. ¿Solía venir a misa? No, padre. No soy católico. ¿No lo es? Es un rosario distinto. Soy budista, padre. Estaré aquí si me necesita. No, no, no. Voy a intentar contactar. Piper Caps pidiendo artillería a Saks. Están intentando lanzar algunas raciones. Será una gran ayuda, Sukiyaquillarro. Me vendría bien otro hombre. Piper Caps dice que hay unos 100 en este barranco. Seremos un blanco fácil si intentamos subir por cualquiera de los dos lados. Nuestros ingenieros han estado abriendo camino para poder llevar un tanque. Ya están aquí aproximadamente. Cuando el tanque nos tenga a tiro... ¿Cuándo será eso? Es difícil saberlo, señor. Van despacio. Hay caminos de minas por todas partes. Aviso al cuartel general que voy hacia allí. ¿Quiere? Los alemanes han pinchado la línea, señor. Algunos hablan inglés perfectamente. Wildcat 3, Wildcat 3. Habla el sargento Kasubemoto. Wildcat 3, Wildcat 3. Habla el sargento Kasubemoto. Wildcat 3, Wildcat 3. Responda, Wildcat 4. Wildcat 3, Wildcat 3. Al habla el sargento Kasubemoto. Responda. Buena idea, sargento. Gracias, señor. Un poco de habilidad yankee. ¿Qué? ¿Qué? Cuidado. 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 Si fuese un alemán al fondo de esta quebrada y un tanque se acercase lo suficiente para disparar a quemarropa, escaparía como un pato herniado. Sí. Me tiraría por el barranco. Debería haber alguien abajo para recibirlos. Era lo que pensaba. Vamos. ¡Eh, sargento! Sargento. ¿Dónde está el pelotón del sargento O'Hara? Es este. Somos los nuevos relevos. Me llamo O'Hara, como cierto tipo de irlandés. Vamos. O'Hara. O'Hara. ¡Gracias! 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 ¡Som capos! ¡Eh! ¿Quieres parar ya? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La contraseña! ¿Gypsy Dooley es esa? Esa fue hace una semana. ¡Digan la contraseña! Contraseña. Uno, dos. ¡Bakatadi! ¡Salgan de ahí! No es la contraseña correcta. ¿Has oído cómo pronuncia un alemán una palabra japonesa? Ese ha tenido que ser un cabeza de guda. ¿Y qué? ¡Sam! ¡Tommy! Todo un batallón perdido y tenemos que encontrarlos a ellos. Nunca pensé que me alegraría tanto de ver a un grupo de japos. Oh, perdón, japoneses. Quiero decir ni seis. No, no es eso. ¿Cómo es, Grayson? Cabezas de Buda. Está bien, está bien. Cabezas de Buda, ¿eh? Eso es. Es muy quisquilloso en eso. Una vez incluso me pegó. Le pegó, ¿eh? ¿Has oído eso, Chick? ¿Dónde está el resto de su batallón, teniente? Atrás, a un kilómetro y medio, pero tardamos horas en llegar aquí, arrastrándonos casi todo el camino. ¿Cuándo empezamos? No somos suficientes para llegar y que le sirva de algo. ¿Qué hacemos, teniente? Depende de usted, Sam. Solo soy un oficial de enlace. Primera línea hacia arriba. Primera línea hacia arriba. Primera línea hacia arriba. Primera línea hacia arriba. Pero... Dígame una cosa, Sam. ¿Qué significa abacatar? Bueno, traducido libremente, eres un necio. Un cretino estúpido y necio. Y eso diciéndolo suavemente. ¡A por todas! ¡A por todas! Cuidado, se están acercando. ¡Cuidado, se están acercando! ¡Vamos! ¡Por todas! ¡Vámonos, Tommy! ¡Adelante! ¡Por todas! ¡Cuidado, Tommy! ¡Ya! ¡Bien hecho! ¿Qué hacemos ahora? ¡Vamos por allí, socios! ¡A por todas! ¡No, Tommy! ¡No! ¿Alguien quiere un cigarrillo? ¡Adiós, cabezas de Buda! ¡Adiós! ¡Adiós, vaquero! ¡Adiós, vaquero! ¡Adiós! ¡Y gracias por todo! ¡Adiós y muchas gracias, muchachos! ¡Muchas gracias, muchachos! ¡De nada! ¡Au revoir! ¡Adiós, Joe! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta siempre, chico! ¡Ya nos veremos! ¡Vaya bien! ¡Suerte, amigos! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 Como prueba pública de los honores y distinciones merecidos, el Regimiento 442 de Infantería es condecorado por sus extraordinarios logros en combate, por la cortesía y compañerismo demostrados por sus oficiales y soldados durante puentos combates contra un temible enemigo, ejemplarizando las más altas expectativas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. ¡Gracias por ver el video!